Bueno, vamos a continuar con parte de la información que recibió el ingeniero mecánico Raúl Bolieta en el año 2004 a través de 7 días consecutivos de una especie de sueño donde un ser le transmite información y le pide que lo plasme en un libro que se llamó con el tiempo El sendero de la humanidad y estamos en el capítulo número 5 que se titula Los planos astrales. Vamos a exponer el sector más importante que hace al desarrollo planetario. Desde este lugar surgen todas las propuestas para que el planeta evolucione y esté acorde con el plan cósmico universal. Recordemos que antes de que existiera el planeta a nivel físico, los planos astrales ya estaban presentes. En estos planos surgió todo lo que podemos ver en el planeta. Desde allí se establecieron las leyes que nos gobiernan a nivel particular. Existen muchas divisiones y también subdivisiones. Los patrones que marca cada uno de estos grados es el nivel vibratorio que en cada uno de ellos se manifiesta. Para simplificar el relato lo vamos a mostrar en tres niveles. Alto, medio y bajo astral. Los planos astrales son la parte etérica que acompaña al planeta Tierra y se encuentran en algunos casos superponiendo espacio con el plano físico y en la mayor parte a una cierta distancia pero en otra dimensión. Cuanto más sutil es el nivel vibratorio, más alejado del plano físico están. Podemos hacer una comparación con lo indicado en la Biblia y que muestra a los planos astrales como el cielo, purgatorio y el infierno. El plano alto astral. Este está ocupado por los seres de luz que son parte de aquellos que participaron en la organización del universo. Son las energías más excelsas que están involucradas con los destinos de nuestro planeta. Podemos decir que es Dios mismo que está presente. No están en contacto con los seres que están en la cadena de reencarnación y su conexión es a través de entes más iluminados que participan en el medio astral. No tienen libre albedrío ni tampoco lo necesitan. Su accionar responde exclusivamente al plan divino de Dios. No hay referencia alguna de personalidades de este plano que hayan participado de alguna experiencia en el plano físico. Desde el punto de vista humano es una utopía poder describir su potencialidad y alcance de su campo de acción. Solo podemos decir que en estos seres se sintetiza la energía más maravillosa que puebla el universo. Vamos con el plano medio astral. Está habitado por entidades que cubren un amplio espectro del nivel vibratorio. En el extremo superior vamos a encontrar seres que están en contacto con el alto astral. Su estado energético está adaptado para estar en contacto con esencias de altísima vibración y recibir las directivas que de ellos parten. Excepcionalmente han estado encarnados cumpliendo misiones especiales en el plano físico, dejando con su proceder mensajes profundos a la humanidad. No tienen libre albedrío porque tienen incorporado el mandato divino de actuar, según lo indican las leyes cósmicas. En el extremo inferior se encuentran los seres que están incluidos dentro de la cadena de reencarnación. Son almas que han logrado una evolución importante y trabajan para lograr su perfeccionamiento. Tienen libre albedrío y lo usan a voluntad, en algunos casos los lleva a cometer errores que pueden traer consecuencias como un estancamiento en la ascensión. Tienen conocimiento de la ley del amor, trabajan para mejorar su capacidad de amar, sus éxitos son relativos y a veces pierden parte de su existencia detrás de vanidades. Sus acciones en el plano físico tienen un papel preponderante, ya que antes de reencarnar asumen misiones sumamente importantes. De la concreción de ellas depende la evolución del planeta. En regiones intermedias, pero siempre en el nivel medio astral, encontramos los ángeles y arcángeles. Son entidades luminosas cuyo trabajo es acompañar a las almas que están en la cadena de reencarnación para proteger y ayudar a éstas a cumplir con los compromisos asumidos. No tienen libre albedrío y son el vínculo entre el plano físico y el orden divino. Dentro de este linaje existen jerarquías, están ligadas a las funciones que le competen. Existen ángeles que colaboran con grandes personalidades del plano físico, seres que marcan un rumbo positivo para la evolución del planeta y hay otros que lo hacen acompañando a personas donde su influencia es intrascendente. Todos son importantes a la hora de sumar intencionalidades, pero lo que cambia de un caso al otro es el nivel evolutivo de cada alma y por ende el nivel de cada ángel. En algún sector del plano medio astral vamos a encontrar el original a nivel etérico de todo lo que está replicado a nivel físico en la superficie planetaria. Recordemos que lo que encontramos en el mundo material primero fue creado en el mundo astral. Así que nos hallaremos con edificios, hospitales, escuelas, parques, jardines, árboles, etc. Los colores de las cosas y objetos son brillantes y más intensos. Generalmente, una futura misión de cierta alma pronta a encarnar comienza su tarea a desarrollarla en este plano. También está el caso donde una tarea que no se pudo cumplir en el plano físico se termina construyendo en el plano astral. La incursión de las almas en los distintos niveles está condicionada al grado vibratorio alcanzado. Aquellas de un mayor nivel pueden incursionar en niveles inferiores, pero no está permitido el caso contrario. En el primer caso, estas almas que vibran a un nivel más sutil por su propia voluntad pueden descender a los niveles inferiores para colaborar con otra alma que está en una etapa más atrasada en su evolución. Hay casos donde matrimonios del mundo físico, luego de desencarnar uno de ellos que ha alcanzado una evolución mayor, baja a los planos inferiores para ayudar a su pareja que se está desenvolviendo en un medio más imperfecto. En este plano medio astral incursionan los virtuosos, eminencias o simplemente santos que en el plano físico han dejado una trayectoria ilustre, haciendo mucho bien para la humanidad y como colorario también para el planeta. Son almas esclarecidas que encarnaron para llevar una tarea de iluminación a la sociedad donde actuaron. Los podemos haber visto como sacerdotes, médicos, políticos, sanadores, profetas, filósofos, músicos. Marcaron un camino en el plano tridimensional y lo continúan haciendo en el plano astral, ya sea instruyendo en este nivel o bien instruyendo a aquellos que los invocan en el mundo material. Como síntesis del plano astral medio, agregamos que en él se desarrollan las principales actividades que influencian en forma directa al plano físico y todos los que están en la cadena de reencarnación y anhelan para sus almas un destino luminoso, pertenecen a este sector. Y queda el plano bajo astral. Como todo lo perteneciente a la creación, es un pilar muy importante dentro de las partes que forman el planeta Tierra. Las almas que están desarrollando sus primeros pasos en la experiencia humana tienen en este espacio el lugar donde peregrinan hasta la próxima encarnación. Generalmente, su permanencia en este sector es corta y, por lo tanto, retornan casi inmediatamente al mundo físico. Estas almas prácticamente no son conscientes del paso que están transitando y este trámite es un momento fugaz y poco trascendente. Son guiados por ángeles que los conducen a la próxima reencarnación y luego continúan juntos la nueva etapa, siempre tratando de inspirarlos hacia actitudes que eleven su diversión. En este plano actúan también entidades sálmicas que llevan acumulada un significativo número de encarnaciones. En sus conciencias se encuentran registradas muchísimas experiencias, tanto en el plano astral como en el plano físico. Por su propia voluntad y haciendo uso de su libre albedrío, no han incorporado energía amorosa, han dedicado su tiempo a la práctica de la desarmonía y han hecho de este método una cuestión habitual. Se han impuesto como misión perturbar la paz en todos los frentes que se le presenten. Cuando encarnan, lo hacen ocupando cargos que generan disturbios, corrupciones, enfermedades, violaciones, asesinatos, etc. Aquí también existen jerarquías y los más destacados son personajes nefastos que tienen bajo su tutela a otras almas equivocadas que les son útiles para sus fines maléficos. Son verdaderas maquinarias del mal y utilizando palabras populares podremos decir que encarnan al diablo. Las andanzas de estos personeros del mal son observadas por las jerarquías luminosas y en oportunidades las someten a una irradiación energética y luego obligadas a tomar el camino de la luz. Las fuerzas negativas que tienen sus bases en el bajo astral son hijos de Dios y los seres de luz del alto y medio astral permiten su existencia. Como todo lo existente en la creación tiene un por qué y un para qué. Las entidades que operan en el bajo astral también lo tienen. Generan las tentaciones en el plano físico de aquellas almas encarnadas que no han consolidado su camino de rectitud. Estas situaciones provocan en algunos casos la pérdida del rumbo previsto y luego, por el error cometido tienden a pagar con dolor la distracción. Esto deja una enseñanza en el alma de la víctima que luego capitaliza para lograr su progreso. Las almas que operan en el bajo astral las podemos encontrar en edificios abandonados casas viejas, estatuas u otros monumentos olvidados en ciertos sectores de los cementerios, etc. Cuando nos acercamos a estos lugares ocupados por personeros del bajo astral se suele sentir un olor nauseabundo que causa repugnancia en quienes lo perciben. Esto es consecuencia del nivel bajo de vibración que les desempeñan alterando las moléculas del aire. En el plano físico se encuentran todas las fuerzas existentes las que trabajan para la luz las que son indecisas y también las que trabajan para que impere el mal en el planeta. Las acciones de estas fuerzas negativas están presentes en todos los lugares donde se promueve la desarmonía y cuando un ser encarnado por sus actitudes baja su nivel de vibración inmediatamente es presa fácil de las huestes de la oscuridad. Cerrando este capítulo complementamos diciendo que en el plano físico unas 6.000 millones de almas se encuentran encarnadas debatiéndose cada una de ellas por alcanzar los objetivos que los trajo a este plano luchan por sus vidas de distintas formas y cuentan con la acción de entidades etéricas que las acompañan para lograr que el gran plan se cumpla. En los planos medio y bajo astral 18.000 millones de almas pugnan por encarnar y lograr el propósito de la evolución. Mientras tanto hay un planeta que depende de la acción de estas 24.000 millones de almas para continuar su camino cósmico y cumplir con este fin el mandato divino que todo lo que está en el universo está inmerso en el plano de evolución sideral. la.. federal paja en el aparece la.. en el de esa en el 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 la el 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 ¡Gracias por ver!